Seguimos con más noticias, gracias por acompañarnos. Comerciantes detallistas denuncian alzas desproporcionadas en precios del arroz y la cebolla. Ruth Castillo hizo un recorrido y nos amplía. La cebolla está muy cara, está sobrevaluada su precio. Comerciantes detallistas denunciaron que se han registrado alzas de 25 a 50 pesos en la libra de arroz y de 30 a 80 en el precio de la cebolla, por lo que afirman han tenido pérdidas millonarias y que producto de estas alzas, cientos de colmados han quedado en la quiebra. El aumento en el quintal tuvo un aumento de más de 1.200 pesos, que hoy se vende la libra a más de 50 pesos en los hogares dominicanos y en los comercios. Las pérdidas han sido millonarias. Hay un equipo financiero de toda la asociación que está agrupada trabajando esa pérdida, pero la pérdida va por más de 10 millones de pesos y más de 30 colmados por sector están en la quiebra y el que no está en la quiebra ha bajado su capital. Ante la situación, deploran que se les niegue la oportunidad de vender a bajo costo sus productos, por lo que solicitan al presidente buscar una solución para que les permita mediar con los precios. Por la exclusión del comercio de tallistas nos quitan la oportunidad de vender nuestro producto a muy bajo precio a los consumidores. Solicitan además que el arroz importado sea llevado a los detallistas, no a los grandes empresarios, medida que según ellos ha adoptado el director del Gabinete de Agricultura para beneficiar solo a cierto sector. Llamamos al presidente Luis Abinader a través del Ministerio de Agricultura y junto a este sector busquemos una solución que permita estabilizar los precios, no solo del arroz, sino también de todos los productos. Le hacemos un llamado que llame la atención al Ministro de Agricultura y a Freddy Fernández para que el arroz sea entregado al comercio de tallistas, el arroz importado. Nosotros somos que llevamos el arroz importado, lo llevamos a los barrios, a los barrios más necesitados, donde un pobre pueda llevarse un arroz con los precios abaratados. En el marco de su denuncia hacen un llamado a los demás comerciantes de tallistas a unificarse para luchar juntos por la causa. Para Noticentro, Ruth Castillo.